Para emprender, para ser más sostenibles, para mejorar nuestras infraestructuras, por eso y mucho más, Europa invierte en ti. Es un mensaje de la Unión Europea, la oficina Europe Direct y la Diputación de Córdoba. El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha visitado la localidad de Rute para conocer, junto a su alcalde y presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, el estado de los trabajos que la Delegación Territorial está desarrollando en los caminos forestales de Rosa Alta y del Canuto, ubicados en el Monte Sierra y Lanchar de este municipio de la Subbética. Una intervención que está actuando en el mantenimiento del terreno, con la aplicación de losas de hormigón, badenes para evacuación de aguas, alcantarillas e incluso marcos prefabricados y puentes, para evitar los desbordamientos de arroyos. Todo ello con objeto de minimizar los tiempos de actuación del Plan Infoca, en caso de incendios forestales en la zona, durante la época veraniega. El presupuesto de este proyecto supera los 70.000 euros. Actuaciones muy importantes sobre todo por el sitio en el que nos encontramos. Rute está enclavado dentro de la Sierra Subbética, un paraje natural que es uno de nuestros principales patrimonios, incluso a la hora de desarrollo y de un desarrollo sostenible ligado con el turismo y ligado con las actuaciones privadas y públicas en relación a la promoción turística. Tenemos este maravilloso paraje natural de la Sierra Subbética y, por tanto, debemos preservarlo. Y para preservarlo, sobre todo en esta época de estos veranos tan duros como el que se nos está presentando, necesitamos tener las mejores infraestructuras que aseguren que la vigilancia y que la actuación sea lo más adecuada, óptima y rápida posible, llegado el caso y en todo el mantenimiento, en toda la vigilancia cotidiana del día a día. Córdoba también es una provincia que cuenta con un paraje natural importante, con varios parques naturales dentro de nuestro territorio provincial y desde luego queremos agradecer el trabajo que desde la Junta de Andalucía y la Consejería de Medio Ambiente se viene realizando en los últimos años un trabajo firme, una apuesta concienzuda y, sobre todo, con muchos recursos económicos que se están invirtiendo para que todas esas vías forestales estén en las mejores condiciones posibles. Bueno, este inventario, que se hizo en un tiempo, entendemos que es más que aceptable, ocho meses, revelaron que en Andalucía hay nada más y nada menos que 21.000 kilómetros de camino de estas características. O sea, una cantidad enorme, una cifra enorme. Solo en la provincia de Córdoba, bueno, el estudio, el inventario, arrojó unos datos de 2.028 kilómetros. Dice aproximadamente, pero no, 2.028. Quiero destacar la profesionalidad y la coordinación de los técnicos que han llevado a cabo este inventario, porque, como digo, es bastante concienzudo, nos han permitido tener acceso a una serie de datos y a un conocimiento muy exhaustivo de esta red de caminos existente en Andalucía que nos sirven, bueno, pues para actuar en ella. El medio natural de Andalucía tiene muchas virtudes que están en la mente de todos. Una es la red de caminos forestales, de vías pecuarias, de senderos por los que transitar y disfrutar del medio ambiente. Es verdad que queda muchísimo trabajo por hacer, de deslinde, de adecuación, de caminos, de vías pecuarias, pero es un asunto que merece la pena, que no se solventa, se termina de un día para otro, pero desde luego es verdad que la actividad es constante porque entendemos que es un derecho ciudadano, en muchos casos, a disfrutar de estos caminos, además de, vuelvo a insistir, beneficiar la seguridad de todos. En este caso y otras obras similares que se están llevando a cabo en la provincia, Medio Ambiente está invirtiendo un total de 1,2 millones de euros en el bienio 2016-2018 para mejorar y modernizar parte de los 2.028 kilómetros de caminos forestales con que cuenta el territorio cordobés. Entre 2007 y 2015 se invirtió en Andalucía un total de 66,6 millones de euros en obras de mantenimiento forestal, siendo 7,1 millones los destinados solo a Córdoba. Unas cuantías cofinanciadas por fondos europeos FEADER. En Benítez Clínica Dental somos profesionales de la salud bucal. Disponemos de la más avanzada tecnología para tratar ortodoncia, implantología, cirugía, prótesis endodoncia y periodoncia. Para cualquier consulta te atenderemos en el teléfono 957-520-256. ¡Gracias! ¡Gracias!